A ver, bueno, voy a saludar mientras el profesor aparece a nuestro invitado, que ya está conectado hace ratito, es el diputado Pedro Torres, él es diputado panameñista, y hoy nos va a hablar del tema de la ley que están impulsando sobre Consejo Nacional de Fiscalización de Costos para Fármacos e Insumos Médicos, que crea también otras disposiciones. Diputado Torres, bienvenido. La primera pregunta, Flor, para el diputado es fiscalización, pero ¿cómo así? ¿De qué se trata esta historia? Que cuando digo fiscalización viene de fiscal, ¿no? De meterle el ojo, meterle la lupa. Diputado, buenos días. Bienvenido. Buenos días, profesor. Buenos días, Flor. Un saludo a todos los que nos escuchan y nos sintonizan hoy. Buenos días. Sí, hemos propuesto en la Asamblea Nacional hace dos semanas este anteproyecto de ley, que es un ente fiscalizador, más que todo, y tiene un solo objetivo, poder aportar al complejo que hay, el tema complejo que hay, que es el del medicamento. Con este anteproyecto queremos aportar la solución, porque hoy en día no vemos que existe en la República un ente fiscalizador en el tema de fármacos que nos den las recomendaciones, que entren a buscar estrategias. Ayer solo vimos que la presidencia instaló una mesa técnica. Profesor, pero solamente para discutir un lado del problema. Aquí hay dos problemas. Aquí hay dos partes en la situación del tema de los medicamentos. Y es la parte privada con el alto costo de los medicamentos que encontramos en los sectores privados y el desabastecimiento de la cárcel social. Creo que mucho, ya usted lo ha escuchado en distintas entrevistas, porque este es el momento que se ha tocado más que en otro, en este quinquenio, el tema de los medicamentos. En la Asamblea Nacional se ha propuesto varios anteproyectos, entre ellos este consejo fiscalizador que hemos propuesto y que está conformado de distintas instituciones para poder de esa forma buscar una solución. Tengo que comunicar que en este anteproyecto no estamos tratando de crear algún tipo de estructura burocrática, de gasto para el Estado, muy por el contrario. Este consejo, este consejo, este ente, como lo quieran denominar, solo tiene el objetivo de reuniones periódicas anuales para poder buscar solución. Ejemplo, lo que pasó el día de ayer, donde se crea una mesa técnica solo para ver el tema del desabastecimiento en la cárcel de la cárcel social. Yo creo que el problema es mucho más grande. Yo pensaba que lo que se iba a buscar con la asignación del vicepresidente Carrizo era buscar controlar también el tema de los precios altos. Entonces hay una diferencia grande entre crear una mesa, porque han habido creado, muchas mesas han creado, inclusive la cárcel social, hoy profesor, tiene una mesa en discusión, en la caja. Entonces, son dos cosas distintas. Un ente fiscalizador creado mediante una ley y otra cosa es crear una mesa en donde participen más de unos protagonistas a ver qué sale realmente. Pero lo que no estoy captándole, diputado, es que yo estoy sobre el tema de medicamentos. Yo tengo, sí, usted lo acaba de decir, son como tres o cuatro proyectos de leyes que han presentado, ¿no? Anteproyectos. Pero los unificaron, ¿no? No, no. No, profesor. Profesor, este anteproyecto, la semana pasada, al cerrar la semana legislativa, fue prohijado junto con el anteproyecto del diputado Leandro. Y la semana anterior fueron prohijados dos anteproyectos más. Uno de la superintendencia de medicamentos y el otro de un régimen que habla de los tipos de medicamentos para buscar la solución a este tema. Todo tiene un objetivo. ¿Y cuál es el objetivo? Poder aportar ideas. Porque es complejo, profesor. Aquí vemos el desabastecimiento, pero nadie entra a ver la realidad y el fondo del problema que tiene la Cámara de Seguridad Social con el desabastecimiento. Y muchos dicen, es que el problema radica en el tema de las licitaciones. Y sabemos que el tema radica en el tema de las licitaciones. Cuando meten impugnaciones, recursos y que toma siglos, puede resolverlo. Y la Cámara de Seguridad Social, en palabras menos y en palabras más, queda comprándole, queda comprándole a la empresa privada por encima del precio. Quizás hasta un 300%. Entonces ahí radica parte del error. Y ya este país ha tenido muchas mesas técnicas. Este país ha tenido demasiada, demasiados debates para poder buscar una solución al tema de los medicamentos. Y ha tenido distintos presidentes, distintas corrientes políticas, distintos partidos y no se ha resuelto este tema. Y quienes abastecen a la Caja de Seguridad Social y al Ministerio de Salud, al final son los mismos actores que abastecen a las farmacias privadas. Por supuesto. Y profesor, usted, creo yo que en su periodo de periodista ha tenido más de una entrevista con distintos sectores que tienen que ver con el tema de los medicamentos. Las mismas empresas son las que abastecen a la Caja de Seguridad Social. Es lo más curioso. Hasta la semana pasada yo vi una entrevista en donde analizaban cuál era el error, porque hay muchos análisis, pero no hay resultado. Entonces decían es que el error puede que radique en el extranjero, en los fabricantes, no en los distribuidores. Entonces, ¿cuál es el problema? El Consejo Fiscalizador, que estamos tratando de impulsar en la Asamblea Nacional, le busca un tope a esa ganancia que pueda tener el intermediario, bien como Flor lo acaba de decir, que el intermediario tenga un tope de ganancia hasta un 28%. Hoy, con esas contrataciones y cuando van con un recurso, el Estado le toca hacer una compra apremiada, la famosa compra apremiada que nadie quiere hablar y que nadie se atreve a hablar. Entonces, con esa compra apremiada, el Estado queda desembolsando dinero y queda utilizando más de la cuenta. Obviamente, ese es el camino que lleva la cárcel de salud social. Por eso que la economía de la cárcel de salud social no mejora. Entonces, son situaciones como esta. ¿Qué esperábamos el día de ayer con el anuncio de presidencia? Que se iban a tocar los dos temas. Es importante poder buscar la solución al alto costo del medicamento. A ver si la estoy interpretando bien. Esta propuesta de fiscalización va dirigida a fiscalizar, entonces, a las empresas que venden o que distribuyen los medicamentos. ¿Es así? Por supuesto, profesor. Vuelvo y lo digo. Hay dos vertientes. Dos vertientes en este complejo, que es un tema complejo, el de los medicamentos. Y este Consejo Nacional no existe en el país. No existe. ¿Qué busca este Consejo? Las reuniones periódicas, estrategias, resultados, monitoreo de precios a nivel nacional e internacional. Realmente estamos a la deriva en cuanto nos ponen el precio que le da la gana en las distintas farmacias, en el sector privado. Entonces, esas recomendaciones que tiene como objetivo este ente fiscalizador, se la debe de pasar a la presidencia de la República. Profesor, este es un país presidencialista. Si el presidente de la República quiere resolver, resuelve. Eso le iba a decir, diputado. Al final va a quedar todo en manos del presidente de la República. Porque en la Asamblea, como veo las cosas, todos están alineados con aprobar los proyectos de ley que han presentado ustedes para bajar o abaratar el costo de los medicamentos. Bueno, yo tengo que ser bien realista y bien sincero en decir que la Asamblea también tiene una mesa técnica de este tema de los medicamentos con el presidente Adames. Ha habido una mesa técnica donde ha participado el director de la Caja del Seguro Social y lo que acaba de decir el director hasta el día de ayer y hoy en la mañana en la entrevista que tuvo es que realmente el costo de los medicamentos en el sector privado está altísimo y hay que buscar una solución. Pero muy, muy raro, muy raro, muy raro toman una sola decisión de solamente tratar el tema de desabastecimiento en la Caja del Seguro Social y no el costo en el sector privado. Así es. Yo no quiero pensar mal, profesor. Yo no quiero pensar que también el órgano ejecutivo con la designación del vicepresidente de la República están tratando de por lo menos quedar, utilizar el tema para quedar bien ante la paz del país. Pero diputado. Entrando de casualidad, entrando de casualidad en un tema. Sí, porque sí, son dos temas que hay que resolver. Están entrando en campaña. Hoy arrancó la campaña del PRD. Vamos a ser realistas, profesor. Entonces, ojalá que esto no se politice. Ojalá que este tema no se politice. Pero, 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 al margen de esa duda que usted pone y que tiene un valor esa duda que usted nos pone, sí me preocupa, Flor, que la semana pasada entrevistamos al diputado Obrose con un proyecto de ley que procura ponerle límite porcentual a las ganancias de las empresas que venden insumos agropecuarios. Hoy estamos entrevistando al diputado Torres con un proyecto, con un anteproyecto de ley o con un proyecto que ya fue proyectado, que pretende ponerle límites a las ganancias de las empresas distribuidoras. En ambos temas, en principio, cuando uno escucha y dice, bueno, pero está bien, póngale límite. Pero después uno dice, no, 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 espérate, espérate. Es que tú estás rompiendo el esquema de cómo funciona el modelo económico del país. Porque esto no es otra cosa que meterse en la empresa privada. El Estado metiéndose en la empresa privada a decirle, te voy a regular tus ganancias. Pero, ¿cómo se haría? Porque sí hay que bajarlo. Profesor. ¿Cómo se haría, profesor? Profesor. Le pregunto yo a usted. Flor. Profesor. Cuando se celebran las licitaciones en la caja del Seguro Social, ya vuelvo y repito, las compras de licitaciones a premiar, porque hay una o dos empresas demandando, impugnando, el Estado sale perdiendo. Entonces, ¿aquí quién tiene que perder? ¿El Estado, que responde al bolsillo del panameño, o la empresa privada? Hay que buscar un punto medio. Hay que buscar un punto medio. Y actualmente no existe un ente que busque ese tipo de estrategias legales. Porque hoy, ya vuelvo y digo, la mesa no es lo mismo que un ente fiscalizador creado por ley. El punto suyo yo lo entiendo. El punto suyo yo lo entiendo. Lo que yo quisiera es que también ustedes, responsables de elaborar las leyes del país, entiendan que producto de algo que nos está agobiando, como es el precio de los medicamentos, el desabastecimiento del Seguro Social y demás. Por otro lado, también está ahora el problema del sector agropecuario. En ambos casos, la fórmula que están buscando es regular la ganancia de la empresa privada. No están buscando las otras... Fíjense que en otros países, tú no compras la medicina. El mejor de los casos es España. Tú vas, buscas una farmacia privada o lo que fuera, y esa farmacia le pasa la factura a la Seguridad Social. Listo. Tú no te metes la mano al bolsillo porque tú pagaste tu Seguro Social. Pero a mí lo que me preocupa esto, Flor, es que hoy regulas la ganancia del sector de los insumos. Mañana regulas a los medicamentos. Pasado, regulas a los medios de comunicación. Y entonces, cambiaste el modelo económico. No lo regulemos de esa forma, pero algo. Creo que hay que buscar la manera de que se bajen el punto de los precios. Profesor, el que dirige la CAE del Seguro Social, el doctor Enrique Lau, manifestó hasta el día de ayer que tenemos los medicamentos más caros de la región. Entonces, yo creo que la comparación de hablar de la regulación con el tema de los medios de comunicación, creo que no va en la materia, profesor. Bueno, los que hemos comprado medicamentos aquí, los que nos mandamos a comprar afuera, nos hemos dado cuenta la diferencia normal que hay. No, y otra cosa. Otra cosa. Hay cinco anteproyectos, quizás. Entonces, estos anteproyectos van ahí a un debate. Lo más seguro. Y le digo yo, en mi caso, estoy en toda la disposición de poder unificar criterios y que los proyectos se unifiquen y se pueda buscar una salida salomónica, pero que beneficie a la población panameña. Ese es el único objetivo de este anteproyecto de ley. Profesor, Flor. Yo sí creo que hay algo que hacer. No sé si regulando será la salida, pero algo hay que hacer porque de verdad que es un abuso, profesor, comprar un medicamento aquí en 100 dólares y en Colombia en 3 dólares. Pero es que indiscutiblemente hay algo que hacer. Yo lo dije más temprano. Esto puede ser una bomba explosiva de carácter social. Lo dije más temprano. El tema de los medicamentos. Igual que el tema de los insumos del sector agropecuario. Lo que pasa es que estamos acá en la capital, pero la gente del sector agropecuario está tomando duro con el tema de los insumos. Pero los insumos han subido el precio por especulación de las empresas privadas panameñas. Puede que las haya, algunas. Pero también es que el flete de los barcos ha triplicado. Y eso tiene una incidencia en el precio. Entonces, a lo que me preocupa es que la solución, la busquemos, pretendiendo modificar el esquema. Bueno, si lo que vamos a modificar el esquema económico del país, entonces discutamos. Pero es que veamos qué hay, que por eso es que yo ando detrás, Flor, diputado. Aquí andamos detrás de conseguir una entrevista con el ex ministro de Salud, Gaviria, y quien ahora es candidato a la presidencia en Colombia, porque él fue dos periodos consecutivos ministro de Salud, y fue el que sentó en la galleta a todo el mundo, y ahí están los precios bajos en Colombia. Y sigue siendo un negocio en Colombia. Pero lo hizo, profesor. Claro, pero no lo hizo regulando las ganancias. Profesor, ¿Cómo se haría? En antes usted menciona que los fletes, pero si uno de los temas y uno de los sustentos en este país por el sector privado es que Panamá tiene una población pequeña y que no consume en comparación con Colombia, la población de Colombia es muy alta, y de otros países. Entonces, ¿De qué manera vamos a poder solucionar? Entonces, porque somos cuatro... No, estoy de acuerdo con ese argumento suyo. Estoy totalmente de acuerdo con ese argumento suyo. Pero algunos expertos que están diciendo abran el mercado al 100% pues, y ya. Dicen algunos expertos, yo no sé si esa es la fórmula. Que en lugar que yo esté vendiendo la farmacia tal, yo también puedo traer la medicina y la vendo aquí. Entonces, profesor, yo propongo un ente fiscalizado. Regulemos. Busquemos estrategias. Un ente fiscalizado no está mal. Pero bueno. Diputado, ayúdenos a darle seguimiento al tema. Por favor. Gracias, profesor. Gracias a usted. Hasta luego. Gracias a usted. 8.40. 8.40.